Hola, yo soy EFG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Bueno, les quiero mostrar como voy con la impresora Impreso un poco de piecitas Esto no estoy seguro realmente donde va Sé que es parte del panel frontal de la impresora Pero la verdad todavía no he encontrado bien como ponerlo Y pues, como ya les había comentado en otro video La impresora no tiene manual de construcción ni nada Pues es alguien que la diseñó, puso las piezas Para que la gente la pudiera construir libre Pero todavía no ha hecho un manual Entonces esta pieza no sé dónde va Estas dos piezas supuestamente van aseguradas a un tubo No a este, sino a los tubos de abajo Y van así Y son unidas por tonillos Pero la verdad Se supone que también sostienen el panel De LCD De la pantalla Pero no he podido saber tampoco cómo Imprimí dos de estas diferentes piezas Que estas son las piezas para tensionar la correa Esta es la original La que viene con el diseño original Y esta es una que aparece en un remix De alguien que dijo no El metro de cinta que se pide para hacer la polea No es suficiente Tiene que hacer un tensionador más largo Sin embargo el que viene originalmente con el diseño es este Entonces vamos a ver cuál de los dos es el que voy a utilizar ¿Qué más hay por acá? Ah bueno Están estas dos piezas Luché un poco para poder que me quedaran aceptables Porque son muy pequeñas Bueno No quiero hacer el autofocus Se supone que esta pieza Viene y completa así Y también va adherida A un tubo Entonces Ahí hay que hacerle algún trabajo con lija Para que quede bien Lástima que esas impresoras 3D No hacen las cosas milimétricamente exactas Porque siempre hay que luchar un poquito Para hacer que cuadren Pero Pues ahí vamos Acomodando Las cosas Entonces tengo un poco de esas De esas piecitas hechas Como la ven acá Y También hice otra parte Que es muy importante Bueno La parte de acá arriba Que son los brazos Ya Llevan Algo que asegura Lo que se llama El hot end El hot end Es la parte que se calienta Y Hace que salga El filamento Entonces Esto va arriba Asegurando Esto De esta forma En el brazo Y aquí Es donde va El hot end Ya Estos son conductos Para los ventiladores Que van aquí Que van tres ventiladores Los tres lados Y luego esta pieza Encaja Encaja aquí Para asegurar El hot end Y esto asegura El hot end A la parte Del brazo Entonces Es esta parte También Pensé que iba a ser Muy difícil de imprimir Pero me salió A la primera vez Vamos a ver Si así es Así se ve bien Bueno Eso por un lado Por el otro Imprimí La carcasa Del panel Pero No me quedó Bien impresa Se levantó Y queda Curviada Y además de eso Se me rompió Aquí Estoy tratando De pegarla Vamos a ver Si tengo éxito Y si no Me toca Volver A imprimirla Esto Iría Acá Abajo Vamos a ver Si se alcanzan A ver Iría Acá Que no se ve Muy bien Porque El escritorio Es negro Y aquí Se ve el contraste No hay contraste Perdón Entonces Iría aquí Enfrente Y aquí Iría el panel De LCD La pantalla Para controlar La impresora Entonces Esos son los avances Que he hecho Hoy Supuestamente Me tiene que llegar Aquí les Les aparecen Los pedidos De las cosas Ya de rodamientos Y electrónicas Que he podido pedir Por ahora Ya pedí Unos Engranajes De polea Que son para que el motor Pueda hacer Rodar la polea El otro Es el El kit Electrónico Digamos El cerebro De la De la impresora Que es el arduino El RAM La pantalla Los controladores Etcétera Etcétera Y También mandé a pedir Los rodamientos Que van Acá En los En estos Agujeros Que son los que le van a dar Precisión Para subir y bajar Por El Por Las Varillas De acero De la impresora Entonces No es Más Por el Momento Me despido Recuerden Suscribirse Recuerden Dar like Y compartir Ese video Yo soy EFOC Desclasificado Un enfoque Diferente De la tecnología Informática Chao